y qué tal amigas y amigos de 30 y gamers porque se encuentran muy bien el día de hoy ya que tenemos un gameplay muy especial ya que estaremos jugando con el último personaje de super smash bros ultimate estamos hablando de nada más y nada menos que del mismísimo sora de kingdom hearts entonces es especial porque va a ser el último gameplay que tendremos el smash posiblemente dudo que ya saquen otro personaje o por lo menos del ultimate para nintendo switch si va a ser el último entonces para no perder la costumbre vamos a estar jugando en el modo clásico y vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión ya a diferencia de otros gameplays que hemos tenido por ejemplo esta es la segunda vez que lo intento ya que es horas un poquito como decirlo complicado complicado o sea creo que adaptaron también pero también al al personaje dentro de del smash que sientes que estás jugando al zora de kingdom hearts 3 el mismo flotadito con este tipo de combos un poquito como lentos no muy rápidos hay un aplauso para sakura y todo su equipo por algo en las entrevistas que les hacían ellos decían que cada vez que sacaban un personaje nuevo prácticamente era como de hacer el juego no hacer un juego nuevo por completo entonces por lo menos en ese tipo de cuestiones de de cuidados de detalles está muy muy bien hecho algo que pues ya nos estuvo acostumbrando sakurai y nintendo en general para todas las entregas y todos los dlcs que tuvo super smash bros ultimate y y como les decía es un personaje medio complicado porque aunque tiene mucho rango para salvarse y lo mandan a sacar o lo sacan muy rápido y hay un personaje en especial hay una batalla en especial en en este modo clásico que me está causando muchísimo trabajo entonces probablemente muera pero bueno no quiero dar muchos spoilers y vamos a darle poco a poco y aquí bueno la dinámica es algo relativamente parecida a lo que podríamos ver a los que en kingdom hearts en la saga de kingdom hearts y estamos peleando como con se fueran los heartless pues todos los problemas con los que enfrentamos están como en este con este skin de color este negro o en su defecto pues aquí estamos enfrentando a cloud no que hay solamente el sale sale dentro de la saga y bueno está este escenario donde hace como un poquito de referencia por así decirlo al escenario de hercules por lo menos yo así lo veo que es donde te lo encuentras en kingdom hearts uno entonces pues más o menos es lo que yo entendí dentro de este nivel quien seguía a los tres robins aquí no sé igual y puede ser que sea referencia a los no bodies puede ser digo los tres robin tienen el cabello blanco y los no bodies son de color blanco entonces este más o menos me hace sentido o si ustedes tienen otra teoría de por qué pusieron a los tres robins aquí en este nivel adelante por favor estoy todo estoy todo oídos igual como les decía y tiene bastante rango de ataque baja bastante bien es un buen personaje solamente que creo que en modo clásico no más no logró y acabarlo con una sola vida entonces vamos a ver cómo me va me gusta que con este ataque de debe hacia los lados sea como parte de los combos que vimos en kingdom hearts 3 y además este las magias no que brisa haga firaga tundaga que tengan los nombres de estos mismos ataques de magia dentro de los final fantasies que también están plasmados en kingdom hearts pues está es como un bonito detalle un bonito detalle la verdad me gustó ahí casi muero pero por suerte logré derrotar los a los a los tres robins creo que está así ya la pelea que está ándale si justo este y veanos así de por si sola muere prácticamente después de fáciles soplan se basa que nos sacan a volar imagínense derrotar a un ganondorf con más o la vida con 100 dhp un ganador gigante donde fue que un golpe me baja como la mitad vean a veces como ya me bajó 48 está está muy claro está muy perdón y ni siquiera entiendo las referencias oa que quiere hacer referencia a los juegos bueno me mataron vamos a un ticket si digo recuerden que aquí no es como intentar pasarlo con una sola vida sino simplemente es como enseñarles en dentro del gameplay y de lo que pueden encontrar en el modo clásico creo que la única regla si me vuelven a matar pues obviamente me va a tener que voy a tener que revisar el vídeo y ustedes todo esto que ya les mencioné no exista o si ahorita ya por fin pude derrotarlo a partir de aquí así todo va a ser un misterio porque si no no había logrado pasar a esta parte vamos a ver a qué nos espera a amzora ah bueno y de color negro está bien hay de hecho uno hablando de los skins que tiene ahora aquí estamos usando el zona de kingdom hearts 3 pero también está este es hora animado como si fuera de una caricatura de los 60 de hecho hay un nivel dentro de kingdom hearts 3 son tienes ese skin de de estas horas a mí me parece increíble está súper bonito que hubiéramos escogido ese es ese skin en el lugar del que traemos ahorita pero pues bueno también tenemos este el traje de kingdom hearts 1 de kingdom hearts 2 también y lo interesante bueno el personaje tal cual o per se no cambia pero la foto que sale en la parte de abajo sí entonces es como un bonito detalle salvo está este es un perdón es este skin de esta es hora de de caricatura de los 60 salvo ese ese sí este digamos que cambia un poquito el diseño pero en cuestiones de proporciones siempre va a ser igual entonces y aquí vamos a pasarlo rápido porque recuerden que es de estas secciones de la que menos me gusta dentro de un modo clásico yo ya lo había repetido en otros vídeos pero me hubiera gustado que hubieran dejado este en este minujuego de los targets que estaba dentro del primer smash y también dentro de mili me hubiera gustado muchísimo que lo hubieran dejado pero bueno no todo se puede en esta vida y te llegamos a ir contra el último jefe vamos a ver qué es ok master handy crazy janten ok me hubiera gustado que se hubieran quebrado un poquito más la cabeza con este jefe final pero bueno igual igual han dejado a ganondorf al final y no las master cans no sabe cómo nos va lo bueno es que tiene buen rango de alcance para los golpes como les digo no importa qué tan lejos del lance los enemigos si puedes llegar a regresar el único problema es este que digo que lo sacas relativamente sencillo y si lo pudiera que llegar a comparar con otro personaje tal vez lo compararía con con pitch con deis y tal vez zigglypuff kirby más o menos para hacer una idea porque tampoco eso es un personaje rápido ya no crean que va a ser como un fox o un yoshi por ejemplo o sonic no yo creo que más más bien entra como esta categoría de los personajes que ya les mencioné las panadas para que se den una idea pero aún así pues está bastante padre me ha gustado hasta el momento y me mataron bueno vamos a usar un ticket solamente para ya terminar este en el modo clásico y también ya este vídeo igual en lo que vamos derrotando a las master hands solamente como para comentarles este los amigos todavía no hay un amigo per se confirmado para está confirmado pero aún no sabemos qué tipo de figura va a hacer o en base a qué pose va a tener este zora o si va a tener traje de kingdom hearts 1 del 2 o del 3 eso todavía no lo sabemos pero obviamente cuando salga pues le haremos su respectivo unboxing y cuando por fin salga pues solamente por fin haremos un vídeo que de hecho fue idea de ganado y lo planteamos hace mucho tiempo de un vídeo de todos los amigos que han salido del smash porque porque bueno por fortuna tengo todos los amigos que han salido hasta la fecha del smash entonces este pues sí es un vídeo que me gusta mucho la idea de hacerlo y que espero que no tarde bastante no yo esperaría que ya para finales del 2022 ya ya terminemos con esta travesía que ha sido coleccionada tantísimos amigos a tantísimos personajes todos los dlc esto los trajes y pues bueno obviamente ya hasta aquí vamos dejando este vídeo espero que les haya gustado no sé si por copyright nos vayan a quitar el vídeo si los dejo o no dejo hasta esta canción del final pero con este 9.8 de calificación los voy dejando espero que les haya gustado muchísimo este vídeo déjanos en los comentarios si quieren que hagamos un gameplay de algún otro personaje de algún otro juego de pelea y pues bueno aquí les tenemos muchísimos vídeos preparados este final hizo uno de las de los mitos y leyendas dentro de los videojuegos y de por qué los papás deben de ser deben involucrarse con sus hijos igual este angel ahí les tiene este preparado bastantes vídeos sobre juegos de mesa y pues bueno hasta aquí les dejamos espero que les haya gustado les quiero les mando un abrazo nos queremos mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye